Porque mi bien, porque te vas, porque amor mío ¿No ves que yo me moriré si me faltas tú? Yo te entregué mi corazón, mi amor sincero Más de una vez yo te juré amor primero Recuerdo bien aquel momento en que nos vimos Cuando los dos por ocasión nos conocimos Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? Recuerdo bien aquel momento en que nos vimos Cuando los dos por ocasión nos conocimos Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? 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 ¡Gracias!